¿En qué consta el evento y cuáles son las propuestas de valor que presentan? El evento consta de workshops y conferencias. Están dirigidos a estudiantes, emprendedores y profesionales del diseño de diversas áreas, como por ejemplo, publicidad, fotografía, marketing y comunicación. Para esta cuarta edición contemplamos el desarrollo de diversos workshops, como por ejemplo, tipografía experimental, emprendedorismo, color, fotografía publicitaria, encuadernación, narrativa y composición, espíritu creativo y rediseño de marcas. También va a haber workshops dirigidos a ilustración y a soluciones que tienen que ver con el mundo digital dentro del diseño. Dentro del espacio de conferencias vamos a poder encontrar temas como por ejemplo, el color, el packaging, la gráfica musical y el branding. ¿En esta edición cuáles son los disertantes más destacados? ¿Cuáles fueron algunos de los que ya pasaron? Esta edición contará con la participación especial de exponentes del diseño y la comunicación a nivel nacional, como Sebastián Guerrini y Flavio Mamini. Y tendrá la participación especial en el cierre del evento de Diego Giacone, uno de los exponentes más importantes de Argentina en todo lo que tiene que ver el diseño y el packaging. Dentro de su estudio Diego tiene clientes como Vanna, Norton, Shandon, Molinos y otras de importancia. A nivel local contaremos con la participación dentro de las conferencias de Lucas Viñas, que nos contará sobre el poder subliminal de los colores, y de Marcelo Perreta, haciendo una relación entre el diseño y lo digital. En ediciones anteriores han pasado por el escenario de Rosario Design, Juan Pablo Cambariere, Rocambole, Javo Veraldi, Marcelo Pellizo, Coco Cherela, y a nivel local hemos contado con la presencia de la agencia local Vidanted, Matías Mori de la ciudad de Santa Fe representando a la agencia Caja Negra, Franco Henrich y otros de relevancia. Rosario Design plantea un espacio para el intercambio y el networking entre profesionales y emprendedores del diseño. También el evento cuenta con un espacio para muestras de afiches y producciones de alumnos y profesionales. A lo largo de estas cuatro ediciones es importante destacar que el evento no solo ha brindado herramientas específicas dentro del campo de la tipografía, la publicidad, el packaging y otras, sino que se ha convertido en un espacio de intercambio de ideas y de difusión de proyectos para la comunidad del diseño y la comunicación en general, convirtiéndose en un observatorio local y regional. A modo personal, ¿no? Comentame un poco qué es lo que se llevan o qué es el feedback que pudiste recolectar a través de todos estos años de lo que se lleva el estudiante o el participante del Rosario Design. A nivel personal creo que lo más importante del evento es el poder acercar a la gente, tanto estudiantes como profesionales, el abordaje de temáticas que son específicas, que se van actualizando permanentemente y que es muy importante compartirlas a nivel local y compartir también con exponentes de otras ciudades, pero siempre llevando las propuestas desde una mirada local para que el espacio sea de enriquecimiento, tanto para Rosario como para la región.